Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos por fin a un nuevo vídeo especial por la semana del terror en Halloween y es que hoy chicos vamos a responder a una gran pregunta de muchos de vosotros y es que sí que existen creepypastas de Código Lioco y hoy vamos a reaccionar todos juntos a los cuatro nuevos creepypastas que hay de Código Lioco y todo gracias a varios suscriptores como son Luis Gabriel y Diego Tuzum que aportaron varios creepypastas y también me gustaría felicitar por primera vez a un gran suscriptor nuevo que se uní hace poco a nuestra comunidad en Whatsapp como es Javier15z que cumplió años justo hoy y muchísimas felicidades tío, espero que te lo hayas pasado muy bien en tu día y chicos os dejo por aquí el horario de la semana, ya toca, vamos a tener un nuevo rap de Código Lioco gracias al grande de Kaijung Music y también este fin de semana tenéis cita para ver todos juntos y analizar la nueva serie de Gormiti, chicos, primer capítulo, espero que os guste el vídeo de hoy, se os hacía reventar fuertemente el botón de likes sobre todo por la decoración que ya os enseñaré a fondo como lo tenemos, tenemos sobre todo telarañas, las calabazas, este esqueleto, este por aquí y poquita cosa más, más esta máscara y todas vuestras opiniones como siempre en la cajita de los comentarios me gustaría saber en especial cual creepypasta os ha gustado más, dicho esto dentro vídeo Empezamos con los creepypastas, el primero me lo dejó Diego Tuzún y es un mini relato de una wikipedia a la que ya no se puede acceder, que caducó el link y es la siguiente Habla de que la vuelta al pasado es una mentira, que la verdad es que crea un mundo nuevo en donde el más reciente ataque de Sana no ocurre y los guerreros Lioco, Jeremy, Ulrich, Odd, Yumi y Aelita son transportados al nuevo mundo creyendo que ganaron la pelea pero en verdad solo huyen dejando sufrir al resto en el mundo anterior pero en una vuelta al pasado un fragmento de la memoria de Aelita se separa y se queda en el mundo anterior en donde los guerreros Lioco desaparecen para siempre, supuestamente ahora en el nuevo mundo Aelita pierde la mayoría de sus memorias renombrándose como Lida y en donde Sana ahora gana sin la interferencia de los guerreros Vamos a pasar chicos al segundo Creepypasta gracias a Diego Tuzún que me dejó tres de los cuatro El segundo es lo que sucedía con William Sanificado cuando no lo veíamos en pantalla ¿Recuerdas los otros superordenadores abandonados? Es posible que William Sanificado junto a los monstruos acabó con el personal Vamos a ver el vídeo de esa trágica historia Una historia de William, pedidos preparando Bueno, que nos avisa que a lo mejor esto no es real Ah, bueno, espera, espera, sí, actividades ilegales, veo ahí Nos remontamos al 74 con la creación del proyecto Cartago Nos van haciendo un poquito de resumen Ahí está Con lo de las cintas parece a lo paranormal activity, ¿no? ¿No? No tenemos otra forma de combatir Xaninamu El mundo todo es peligro Es imposible que incluso imaginara Y William, ¿no crees que... ¡Esto es horrible! ¡Esto es horrible! ¡Esto es realmente esperaba que ver a mi padre en casa! ¡Pero desgraciado! ¡Esto es lo que puedo! ¡Esto es lo que puedo! ¡Soy lo que lo puedo, Jeremy! ¿Eh? ¡Ey! 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 ¡¿Qué es lo que?! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Pero nos, ¿qué está pasando? ¡Acabé un mensaje codificado! ¡Un mensaje directamente desde Internet! ¡Y es registrado! ¡¿Quién? ¡Dale, Jeremy! ¡Ey! 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 Cuidado, eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dios dios dios! ¡Ey! ¡Esto! Put your hands in here and identify yourself right now. You have three systems to fly in at least eight facilities. You have no seconds to fly in at least eight facilities. Who are you? Identify yourself. If you do not see anything, we will bring you to fire. Sir, if you do not identify yourself, what do we do? More than 10 facilities. Let's go! Fire! 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 Mother! Mother! ¡Suscríbete al canal! No, no. ¡Un superviviente! ¡Suscríbete al canal! es un lado oscuro de william dios tercer creepypasta gracias a diego tozún y es uno de los temas más conocidos al que por desgracia no hice aún un vídeo y recordáis ese episodio cruel dilema en el que ulrich no llega a tiempo de salvar a yumi la muerte de yumi en el episodio cruel dilema el programa de materialización no regresó a yumi a la vida que todo este tiempo ha sido un clon perfecto con los recuerdos antes de su muerte los guerreros lyoko están horrorizados por este suceso pero temen que sean descubiertos por las autoridades si revelan la verdad así que todo este tiempo los guerreros sólo han aprendido a ocultar su culpa y la verdad de los hechos y aprenden a coexistir con el clon así que todo este tiempo toda la tercera temporada toda la cuarta temporada yumi ha sido más que un clon con los recuerdos de los hechos pasados tras antes de su muerte llegamos chicos al último de los creepypastas este me lo recomendó luis gabriel dura casi nueve minutos tranquilos he puesto un poquito la cámara rápida tiene voz de loquendo así que vamos a ver qué tal está este nuevo creepypasta yo tengo bueno el halloween todo puede pasar hace algunos años cuando era un médico fanático de la serie de animación llamada kodakoko me encontré con algo extraño mientras navegaba por internet estaba buscando información sobre los personajes y los episodios más oscuros de la serie cuando me toqué con un enlace sospechoso decidí hacer click intrigado por lo que volví a revelar el enlace me llevó a un sitio oscuro y desordenado lleno de imágenes monosas y un fondo oloroso había una pestaña con título código perdido mi curiosidad se despertó y hice clic en ella sin dudarlo la página mostraba un mensaje encriptado lleno de caracteres extraños y símbolos desconocidos intrigado decidí copiar el mensaje y pegarlo en un editor de texto para tratar de descifrarlo después de horas de investigar y utilizar diversos métodos de descifrado logré logré detectar el mensaje lo que dejó sin aliento era un código de programa que supuestamente desbloquearía un episodio nunca antes visto de correo loco uno que se creía perdido para siempre el archivo adjunto al mensaje estaba marcado como ccl.mkg Ruzenberg al 顆 sin embargo había ambidos incluso en la forma en que se descargaba de computadora la barra de regreso no avanzaba pero extrañamente el tamaño de el archivo seguía aumentando finalmente después de una eternidad la descarga se completó abría el archivo con gran anticipación pero lo que se redijo en la pantalla era algo que nunca Habría esperado El episodio comenzó con la noción típica de la serie Pero todo era oscuro y distorsionado Los personajes tenían una mirada vacía Y sus movimientos eran lentos y recortados La música de todo era una versión distorsionada Del tema de poder y loco Creando una atmósfera espeluznante Os dejo unos segundos para que veáis el miedo que produce A ver Pero las peles de punta A medida que el episodio avanzaba Me di cuenta de que algo estaba mal Los personajes se enfrentaban a situaciones Cada vez más perturbadoras y violentas Jeremy se encontraba atrapado en la fábrica de Yoko Mientras Shanna lo torturaba sin piedad Los más personajes intentaban rescatarlo Pero sus intentos eran en vano Los ataques de Shanna se volvían cada vez más brutales y sangrientos Las escenas de batalla estaban llenas de violencia gráfica y horrorífica La trama del episodio se volvía cada vez más retorcida A Elita era secuestrada con Shanna y sometida a experimentos inhumanos Ulrich y Oix se enfrentaban a monstruos grotescos que surgían de las sombras Y un que me iba a atrapar en una dimensión alternativa Donde sufría torturas interminables El episodio era una pesadilla hecha de verdad Y yo estaba atrapar viéndolo sin poder apartar la mirada Finalmente el episodio llegó a su conclusión Los personajes estaban rotos y destrozados Tanto física como mentalmente El mundo virtual de Yoko estaba en ruinas Y los protagonistas se encontraban a por de la desesperación Pero lo que sucedió a continuación me dejó el ajoelado En lugar de terminar con los créditos habituales La pantalla se quedó en negro Un mensaje apareció en letras rojas para el alma de antes Bienvenido a Yoko De repente me encontré dentro del mundo virtual de Yoko Como si hubiera sido transportado directamente a ese lugar sicticio El entorno estaba distorsionado y oscuro Y oscuro de escondros y criaturas monstruosas El aire estaba cargado de una energía malévola y opresiva Mis intentos de comunicarme con los personajes fueron en vano Parecían ignorar mi presencia por completo Desesperado por escapar de este mundo infernal Comencé a buscar una salida Pero por más que corría y exploraba Me encontraba atrapado en un punto de interminable Cada vez que veía haber encontrado una salida Me veía devuelto a punto de partida Como si vio que se volara de mí Los días se convirtieron en noches y las noches en vías Perdí la noción del tiempo Tras vagadas sin rumbo por el lugar maldito La desesperación y el miedo se abotearon de mí Y mis fuerzas comenzaron a debilitarse Cada vez que cerraba los ojos Podía sentir la presencia de Yoko Afechándome susurros oscuros y huevos Que resonaban en mi mente Finalmente, cuando pensé que ya no podía soportar más Una voz suave y melancólica resonó en el aire Era la voz heredita, llena de tristeza y desesperación Me instó a renunciar, a rendirme ante el poder de Yoko Y a aceptar mi presidio en ese momento distorsionado Sin embargo, algo en mí se negaba a cada mejor vencido Mi determinación y fuerza interior se unieron Para luchar contra la influencia corrupta de Yoko Cada vez que la voz heredita intentaba seducirme Yo me aferraba a la esperanza y al deseo de regresar al mundo real Con cada paso, cada obstáculo superado La presencia de Yoko se debilitaba Los monstruos se volvieron más débiles y menos numerosos Finalmente, después de lo que pareció una eternidad Encontré un portal de luz que prometía la salida Salté sin dudarlo, dejando atrás aquel infierno virtual Cuando mis pies tocaron tierra firme Abrí los ojos para encontrarme nuevamente frente a mi computadora La pantalla mostrará el episodio final de Nod de Yoko Tal como debería haber sido Sin ninguna señal de los horrores que había presenciado en Nod de Yoko Desde aquel día, nunca volví a explorar los rincones oscuros De internet en busca de secretos prohibidos Aprendí que hay cosas en este mundo que no deben ser descubiertas Códigos que no deben ser descifrados El código perdido de Yoko fue un recordatorio Aterrador de las consecuencias de nuestra curiosidad insaciable Y de las fuerzas oscuras que pueden sacarse cuando se juega con el desconocido Traté de compartir mi experiencia con otros fans de Cod de Yoko Pero nadie aparecía haber encontrado el gran lazo en haber visto el episodio maldito Comencé a preguntarme si todo había sido una ilusión o un sueño macabro Sin embargo, las pesadillas que me atormentaban por las noches Me recordaban la realidad de lo ocurrido Pasaron los años, y aunque Cod de Yoko dejó de sentirse Su recuerdo sigue vivo en mi mente Me he convertido en un defensor de la ordenancia que dejó aquel episodio maldito Advierto a los demás que tengan cuidado con lo que buscan en las profundidades de la web Pues podrían encontrar algo que no deberían Y así, la serie de Cod de Yoko quedó matada para siempre No solo como una emocionante historia de acción y aventura Sino como un recordatorio de que existen fuerzas oscuras que acechan en los lugares más inesperados Aprendí a bailar lo que tengo y a tener respeto por los límites de la verdad y la ficción Y ahora, cuando pienso en Cod de Yoko Ya no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda La serie ha pasado de ser una fuente de entretenimiento A convertirse en una advertencia constante sobre los peligros Que pueden esconderse en las profundidades de la tecnología y la imaginación Así concluye mi relato sobre el código perdido Chicos, vamos a pasar ya a dar nuestras opiniones Vamos a dejar esa imagen de fondo porque creo que es la más acorde Los primeros creepypastas Tanto el primero como el segundo Bueno, hay dos en los que tengo fragmentos de los episodios de Cod de Yoko Porque son frases Y uno de ellos, pues, ese link a esa página no funciona He intentado entrar y no está caducado Esos están muy bien, la verdad, me han gustado mucho Pero los que son más gráficos son tanto este Como creo que el segundo Que es a los vídeos a los que estamos reaccionando En cuanto al primero sobre William Es muy perturbador Porque, imaginaros Nos hacen un pequeño resumen de cómo empezó el proyecto Cartago Estamos en el 74, tal, tal Llegamos a día de hoy Bueno, no sé A lo mejor es a la fecha de la serie original Cuando estaban cursando los estudios Los guerreros Yoko, no lo sé El caso Está por ahí William Sanificado Junto a varios de los monstruos de Sana Y van ahí a donde están los trabajadores oficiales Del proyecto Cartago Quitando a Franz y tal Y los van asesinando Bueno, se los van cargando uno a uno Hasta que creo que sobrevive uno Y es ahí cuando hace esa llamada Que está como pidiendo auxilio Pero al final nada, al final pues muere también No sé yo si decir estas palabras No vaya a ser que YouTube Me bané o lo que sea El caso Es una locura Porque William se ha ido cargando A uno a uno A todos los trabajadores O los que estuvieron en el proyecto Cartago Porque creo que estuvieron Estuvo en las oficinas Ahí, en el laboratorio Qué locura Entrar tú directamente a Yoko Pero no pues la imagen feliz que tenemos De vamos a entrar a Yoko Ser compañero de los guerreros Yoko Matar a monstruos y tal Ay, ay No Esto es totalmente distinto Están todos machacados Tanto física como O sea, físicamente como mentalmente Están torturando a unos A otros Tal Todo es gris Todo está distorsionado No sé Qué locura Qué locura No es la imagen que tenemos De código Yoko Ese archivo perdido Que a medida que se va descargando El tamaño de la carpeta Va aumentando Así que nada Nos veremos en el siguiente vídeo Que toca El rap por Halloween Chao ¡Suscríbete al canal!